Un momento histórico para presentar a Puro Sentimiento Show en vivo Buenas tardes, hola, hola ¿Cómo estamos? Fuente de Lurín En el escenario Puro Sentimiento El profesionalismo, el talento indiscutible La mejor selección de los músicos talentosos en el escenario Y ahora viene el escenario La delantera de lloraria Puro Sentimiento Tommy Portugal Viene Estrellita Torres, viene Canola y Tello Leslie Águila Fran Nendoza, Canola y por su personal de Isaldaña Ya estamos aquí, contigo Fuente de Lurín Esto es Puro Sentimiento Buenas tardes, hola, hola Buenas tardes, hola, 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 hola Buenas tardes, hola, hola, hola Buenas tardes, hola, 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 hola Buenas tardes, hola, 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 hola Buenas tardes, hola, hola, hola Buenas tardes, hola, 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 hola Buenas tardes, hola, hola, hola Buenas tardes, hola, hola, hola Buenas tardes, hola, 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 hola Buenas tardes, hola, 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 hola Domingo de fiesta 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 Y dónde está la gente del URI, dónde está la gente del URI Le van dando las manos, eso, eso Levanta la manito para arriba, más arriba, más arriba la manito Arrrito Ese puro sentimiento Las voces más elegantes En nuestras comienzas aquí contigo, cuéntame Lurín Palmas, ¿cómo está el sentimiento de Lurín? ¡Aplausos! Primero las mujeres, una bulla Y los hombres Las palmas para las chicas de puro sentimiento Arriba, ¿cómo es chicas? Yo quiero aprender el grito de guerra, ¿cómo es? ¡Puro sentimiento! ¡Ay, ya! Con estilo, chicas, bienvenidas ¿Cómo están? Estrellita, mi querida Naldi, mi Tommy Portugal Con esos lentes que de Terminator, ¿verdad? Ya ha pasado No, hay que mucho sol No, mentira, ahí están Ahí están los ojos Los ojitos Las arrugas, salen las arrugas Estás chibolito, amigo, con las arrugas Estrellita, ¿qué tienes que decirle al caballero? Las arrugas, dicen Me hace quedar mal, pues, como si fuera... La pata de gallo, salen No, mentira, no, mucho sol Estrellita, ¿cierto que ya el hombre se quiere casar? ¿Él, pues? Él Pero primero el anillo de compromiso, ¿ah? Si no, no Ya lo perdió, ya ¿Ya lo perdió? Sí Muy bien Por acá, hay otra parejita también por acá Mi querida Leslie Las palmas para Leslie Tú enamorada también, Leslie Así es, enamorada Que venga el susodicho Ven para acá, ven para acá Flaquito lindo ¿Qué tienes que decirle a la señorita? Ya sabe lo que siento yo ¿También te vas a casar? Sí, me caso el otro año Dios mediante, Dios mediante Me pasan el parte, por favor, ¿sí? Yo tengo que estar... Boda doble Boda doble, muy bien Para ahorrar, para ahorrar Doble bolo También tenemos a la preciosa Tamara Mi Tamarita Ven por acá, Tamarita, preciosa Ella es la soltera Mi bebita linda ¿Cómo estás, Tamar? Muy contenta, ¿no? De pertenecer a este grupo grandioso Que es puro sentimiento Y tú, así, en medio de las chicas enamoradas, románticas ¿Tú también estás enamorada? ¿También te quieres casar? No, no, para eso falta mucho Estoy todavía bebita ¿Todavía estás haciendo... ¿Todavía estás haciendo el casting? Sí Sí Todavía Señorita, usted pásale el micrófono a la niña ¿Usted también se quiere casar? No, no Todavía Todavía no Todavía Chicas, cuénteme ¿Cómo van los días felices, las canciones? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Estamos muy contentas por esa nueva primicia Que es Día Felices Que está sonando en la radio Nueva Q Y mucha gente la está pidiendo, reclamando Y estamos muy contentísimas Por tanto apoyo Por tanto cariño Y bueno, estamos súper felices Súper felices Porque están con la canción Día Felices Mi querido Tommy ¿Qué tal? He visto en el Facebook Tú sabes que nos tenemos agregados acá entre todos en redes Que vienen más canciones Así es, estamos ya preparando la producción Ya viene un segundo tema que se llama Recuerdos Recuerdos Es una canción muy bonita Para todas las chicas que alguna vez han sufrido el corazón Cabejita, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los auspiciadores Accesorios Kids Para Estación 108 Motivos Spa Motivos Spa Que nos mantienen bien regia Para mi amiga Daisy Con mucho amor Un beso para ella Y Calzados Camil Muchísimas gracias por los auspiciar Ay, gracias Y a la gente de Lurín Un aplauso para las chicas de Puro Sentimiento Me encanta Puro Sentimiento Entonces, seguimos en escenario Señora Es domingos de fiesta En escenario Ellas son Puro Sentimiento Adelante Chicas, un grito para Tommy Díselo Bailamos Y las manitas arriba Lurín Díselo, díselo Quiero escuchar Quiero escuchar Lurín fuerte Díselo Para Fátima Venga Que esta noche de amargura Quiero enviagarme De pena De pena De pena Como una mujer Y no se trate de olvidarla Ay, tomando Tomando Y la noche se entera Quiero escuchar Quiero escuchar el coro fuerte Como dice A ver, dice Sí, mi amor Mi amor, mi amor Sé que sufrí Y las palmitas arriba Y una vueltita Una vueltita La chica sexy Una vueltita Sexy, 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 sexy Como dice el coro por acá No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Y una vueltita Y una vueltita Una vueltita Una vueltita Sentimiento Cumbia Una vueltita Una vueltita Una vueltita La chica sexy Sexy, 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 sexy Moviendo la cintura Moviendo la cadera Suavecito Despacito Una noche Una noche Mueve la olla Mueve la olla De aquí para allá Vamos a la chica Solterra, levanta la mano Cumbia Arriba la mano chica Solterra, es un grito Eso Y para Viva Cumbia Cumbia Esta noche De amargura Quiero encercarme De pena De pena Por una mujer Y nosotras de no olvidar De alón Hay tomando Tomando Mi lucha se espera No la olvidar Toma y jorga Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré Y la palma ¡Sabor! No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran... Díselo No puedo olvidarla, solo recordarla Fue mi gran amor Y la vuelta Movimiento la rica sexy Se, 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 se Moviendo la cintura Moviendo la cabeza Y la vuelta ¡Dame esa la gente pa' que lo vi! ¡Apa! ¡Arriba, arriba, arriba la manita! ¡Manteluri! ¡Tomi Portugal! ¡En las encuestas! ¡Tu respuesta! ¡Lueva Q! ¡Q, Q, Pumbia! ¡Eso! Estrellita nos agarraron, nos agarraron conversando Estamos en el chisme Estamos acá conversando con Estrellita, con Leslie, con Naldi, con Tommy, con Tamara, con Caroline, Francito ¡Gilmer! 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 ¡Bacteria! ¡Ajá, Gilmer! ¡Gilmer! Claro, es que yo te quería decir bacteria porque yo te conozco como bacteria Pero tu nombre artístico es bacteria, ¿no? Artístico, claro Tu nombre es Gilmer Chicas, puro sentimiento, muchísimas gracias por haber estado aquí en Domingo de Fiesta ¡Las palmas para las chicas! Gracias, Lurín ¡Las palmas para puro sentimiento! Quiero agradecer infinitamente a las personas que confieren en nosotras desde un comienzo Para Motivos Spa, para Calzados Camil, para Estación 108 que nos viste Y para Accesores Kids, con mucho cariño, gracias Besos para todos ellos, besos para que las chicas están lindas Chicas, el número de contratos, el Facebook Ahí está ¿Dónde están? Ya lo tengo, Catisita, sí Queremos anunciar los números de contratos que son los siguientes El 949301395 y al 998897333 Son los números de contratos Ahí está, entonces los contratos, muchísimas gracias chicas Y la página oficial Y la página, la página Sí, por favor, puro sentimiento guión página oficial es la única página que tenemos, no hay otra No hay otra página, entonces ya saben, estén atentos Vamos a seguir en escenario con las chicas de puro sentimiento Yo quiero mandar un beso muy grande para mi amigo Joey Quispe en el Cusco Besos, mi querido Joey, siempre nos ve fiel seguidor de Domingo de Fiesta Juliaca, también estoy regresando este 2 de abril junto a Bandamix Chicas, seguimos bailando entonces De hecho, en escenario de Lurín es puro sentimiento Adelante, Domingo de Fiesta, este de Perú Porque recordar es volver a vivir Y presentamos Recuerdos Románticos A ver, ¿dónde está la gente romántica? Quiero verlas Quiero ver a mi gente romántica Levanten la manito Vamos arriba Vamos Y aquí, vaya Y aquí, vaya Chicas, un suspiro Qué hermoso, público ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás ahora que estás solito? ¿Cómo? Sin amor, eso es lo que tú esperas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperas Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira ¡Falsa! ¡Hey! ¡Una mano arriba! ¡Hey! ¡Una mano arriba! ¡Hey! ¡Una mano arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Ahora estás solido No era mentira Ahora estás solido Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira ¡Saltando! 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 ¡Somos puro sentimiento! ¡Preméndome la químara! ¡Hola! ¡Eso! ¡Ey qué lindo! ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás pasando? Porque ahora somos puro ¡Puro! ¡Puro! ¿Dónde están las chicas enamoradas? Levanten la mano a las chicas enamoradas No es la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Qué límite canción! ¡Presivo! ¡Chico! ¡Aquí está Nuri Rosa! ¡Bueno Nuri! ¡Puro amigo Omar! ¡Puro vamos a Milán! ¡Puro! En esta posición mensajeros ¡El amor! ¡Vamos a matar Nuri! ¡No hay licor que me ayude a espaciarme y doylo! ¡No hay mujer que me ayude a olvidar ese amor! ¡Estoy llorando! ¡Estoy sufriendo! ¡Qué límite! ¡Qué límite canción! ¡De la selección! ¡Vamos a matar a todos conmigo! ¡Qué límite canción! ¡Vamos a matar! Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor ¡Esa es mi vida! ¡Así vivo yo! Así muero yo ¿Y quién no sufrió por amor? Más de las manitos, ¿quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido? ¿A quién no me ha engañado? ¿Tú? A mí también, mi amor Así son los hombres, ¿no? No todos, no todos Y hoy serás soltera Que les quiero a estas solteras Con la mano arriba Y que viva la soltería No hay licor Que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer Que me ayude a gritar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llegó la vida de un triste payaso Te ríe por fuera Y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que soy Detrazado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así vivo yo Esa es mi vida Selanto ¡Selanto, marciano! ¡Selanto, marciano! ¡Selanto, marciano! ¡Selanto, marciano! ¡Selanto, marciano! ¡Selanto! ¡Selanto, marciano! ¡Selanto! Y se la sabe, cielo Vamos a sentar todo el mundo fuerte ¿Cómo? 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 Qué volante Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que son Destrazados de amor Ay, amor, amor Esa es mi vida Así vivo yo, no Así vivo yo Encerca, 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 encerca Víralo, víralo, víralo Porque la radio número uno del menú se llama Tu, 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 tu cumbia No hay más Y ahora Venga para acá Venga para acá Viene Una bulla para puro sentimiento Viene Viene Qué lindo público, ¿verdad? La gente de Lurí, la gente de la mano Arriba la mano, arriba la mano Salvando 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 Ahí vamos Voy creyendo en el amor Yo te amo Y de verdad Hay cosa que se debía hacer Porque vas por donde no Y como dice Yo, yo, yo Por ahí yo, por ahí yo, lo siento mucho, así no es No mi amorcito, lo siento mucho, por ahí no, por favor Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, goza mi ritmo, así, sí, sí Para domingos de fiesta ¿Dónde está la chica de soltero? Levanta la mano, ¿dónde está la chica de soltero? Levanta la mano, levanta la mano Sacude, sacude, sacude mami, sacude, 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 sacude mami, sacude Voy creyendo en el amor, yo te amo así de verdad Hay cosas no se deben hacer, porque más fuerte no es Por ahí yo, por ahí yo, lo siento mucho, así no es Y no voces con puro sentimiento Por ahí yo, por ahí yo, lo siento mucho, así no es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!